Música Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Mario Plus Rabbids Sparso Hope Me lo estoy perdiendo el fútbol porque por su culpa que he fallado No me gustan los fallos Y he fallado Y no soy un perdedor Y sabéis que como no se consigue el orden no hay buen rollo Y a mi nadie me puñeca Tengo que perderme el fútbol, me pierdo el fútbol Por autoridad Por autoridad Estoy enfadado, vale Me ha faltado el respeto Vamos a coger el banderín Voy a intentar Que me devuelvan lo que quiero, mi dinero Quiero 100 millones o me coma todo el enemigo Vamos a ver el mapa Me cago en tu pachilla Tengo que perderme el fútbol porque tu puta mierda Das lo que tiene Hola ¿Qué es eso? Un reloj de recuperación Gracias De lo que me va a servir No me va a servir de nada Porque tu puta Aquí hay Trasmentillos Hay Tinerillos ¿Y por dónde se va el templo? Es que si supiera por dónde se va el templo No me va a servir de nada 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 Bueno, vamos a volver por donde fuimos antes Ya he perdido tiempo, precioso Y a mí no se me hace perder tiempo Es que confundí dos misiones Y por culpa de esto, ahora mismo no tengo nada Ojalá supiera lo que te odio En estos momentos Y es que soy capaz de lo que sea Con tal de que todo funcione a mi manera A por la nueva misión principal Cruzando el campo de batalla Alcanzo la zona esta vez Bien ¿Y eso qué es? Ganad esta batalla y podré irme con vosotros Si no iré que... Si no me quedaré aquí atrapado Bueno, estábamos buscando en Sparta diferente antes Pero cuantos más mejor Un consejo Los malos de este campo de batalla son bastante apáticos Si llegáis al otro estema de campo de batalla Se rendirán ¿Vale? Nos explica lo de analizar enemigos Me importa un rábano picado Morid cerdos ¿Y ahora? A ver si les puedo Les puedo joder la vida Te vas Uno Esto es otra cosa Ah Tiradores Tiradores de mala leche Si podemos diezmarlos Mejor A uno le he dado Pero al otro no Rapid pitch Esto va a salir de la manera que a mí me sale de las narices La gano Y es como se hacen las cosas Subimos de nivel A nivel tres Todos además Veinticinco monedas Y veinte trozos De estrella Pirostar se une al equipo Pirostar se acaba de unir Equípatelo Y que luche junto a los héroes Vale Sube de nivel Ya está equipado Joder Y ahora A la guarida No sé si era eso Pero ¿Qué me importa a mí? A mí no me importa ahora nada Solo me importa que me devuelvan mi tiempo Ya estamos en la bandera de la entrada al templo ¿Qué es esto? Por lo visto Augi cree que proviene de una familia de semidioses Los murales son como álbumes de fotos para estas criaturas divinas Por desgracia esta regla Regia representación del nacimiento de Augi Su hermano mellizo Aperfectus Se ha visto arruinada por los problemas digestivos de Augi De gestión a veces puede ser un problema Un destellito De un spark Ahí he visto el spark de luz Se ha escabullido por esa grieta Quizás podríamos cruzar esa tabla Pero necesitaremos subir el nivel del agua de alguna manera Bien Esto es un pole No, vamos a hacer un pole Bueno, vamos a hacer un poco Ahora vamos a hacer un poco Ahora vamos a hacer un poco Bien, ahí Lo vamos a dejar aquí Porque hay que moverlo acá Ahora se supone Que tenemos el torakame Aprete el sésamo Agua Agua de sésamo más bien Te voy a joder el tuétano Y lo sabes Batallita Te hostio Por todos lados A ver si aprendes Energúmeno Os dije que os mataría Ahora os mataré O matar a ese enemiguete Estás muerto Porque yo digo lo que pasa Yo te voy a dejar claro lo que pasa Tú vas a por mí Yo voy a por ti Es la ley de vida Si me jodes Yo te jodo Es muy básico Prepara tu cara ¡Bam, bam! ¡Micropupa! Ah, chinchatrón Sucubar Os mato a todos Para que aprendáis Y ahora Mario Para que sufren todos Vamos a aprender Lo que son consecuencias En actos No me gusta la gentuza Pero por lo menos Otra batalla lista Vuelvo a ganarla Aunque me jodan 30 monedas 15 trozos Estrella Y a mí que no me gustan Los monstruos Dos días para que Fermente la masa Ocho horas Para darle forma Y después De lamer el glaseado de canela Y vais Lo tira El cliente Siempre manda Ah Ah, gracias Saltamos esta Cinemática Deprisa Tenemos que ir Tras ese Spark de luz Cierto Sin ese Spark No podemos entrar En el faro Eugenia Eso ni se acerca Al único motivo Por el que deberíamos Salvar a esa Pover criatura Obviamente Derrota al tentáculo De oscuridad También nos proporcionará Uno de los dos cristales De energía de oscuridad Que necesitamos Sin embargo La mayor densidad De oscuridad De energía de oscuridad De esa criatura Comparado con los charcos Significa que los enemigos Serán más temibles Ah, y eso me pasa Por comprar un módulo De empatía De IA estándar Para ahorrar tiempo Vale Nueva misión principal Acabar con el tentáculo De oscuridad Al rescate En el templo No quiero sufrir ¿Qué hay que hacer? Alcanzar la zona Super efectos Los super efectos Se pueden aplicar Pero sobre prácticamente Cualquier objetivo Y generan Comportamiento especial En este caso El super efectos De quemadura Prende en llamas Al enemigo Son útiles Contra algunos enemigos Para quitarle Las resistencias Allá vamos Abrimos 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 zona Le hostiamos Y de camino Y de camino Le hacemos pupa Bien Rabi Peach Machaca a ese Primer fallecido Del enemigo Pim pam Trucu trucu Está casi caído Tenemos turno Tenemos turno Enemigos Daños a Peach No 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 vale, crítico y hemos machacado enemigo Mario que desperdiciemos un tiro hay que hacerlo bien enemigos están lejos pero gimotean se te va a ocurrir gimotear contra mi autoridad bien me toca rabi pitch aceleró un 2-10-1 solo puedo hacer una opción Recuperamos 124 Me tomo un champiñón De estándar ¡Perdonadme! Ha habido un problemilla de petardismos Siempre interrumpiéndome en el peor momento Para hacerme daño Es que no entiendo el mundo a veces Vale Habrá que retorceder Pero es que no me fío de nadie La gentuza se cruza Es que es un problema Vale Y así amigos, tenemos las cosas bien hechas No, espera Vamos a hacer las cosas bien Y a mi manera Vale Vale, vamos a cambiar ahora de Aquí a RapidPitch Y vamos a matar a este Vuelve Te voy a joder la vida Ay Dios Hoy estoy que no Hoy no Hoy no es un día bueno Hoy no es buen día Os voy a joder a todos Estoy Hay algo que odio en la vida Es que me jodan ¡Hala! Te mueres Aprende Usano Oh oh Vale Vamos a abrir caminos Vamos a hacer un salto de equipo Todos los actos tienen sus consecuencias Vale Ábrete Sésamo Abrimos caminitos Y nos protegemos Como sea Usa esto Y Me curo Se acaba el turno Y este va A por Mario Dos golpes Otro golpe para Mario Y uno para Peach Ay Dios Estos Están dando problemas Y no me gustan los problemas Para empezar Son venenosos Y yo no estoy para que me Me fastidien la vida Vamos a usar el potenciador Aquí enérgico Y vamos a hacer que Mario use el pistolo Para darles en En los morros A todos Va super cargado Y ahora Va a ponerse Picha aquí Vamos a usar otro de estos relojes De reiniciar recuperaciones Vamos a usar la curación doble Y ahora no podemos Atacar Pero bueno Tenemos turnos Lo ha dado a Peach Este se va A la porra Peach está en peligro Rabbit Peach Y perdemos a Rabbit Peach Como siempre pasa Y siempre pasará Los murgos Estos me hacen El fastidiatronic social Me voy a cagar en todo Ay Dios Tengo tanta manía Es que estoy Y vamos a matar a estos dos A estos chusmas Anti-yo personalizables Alejo Te vayaste Y la burra que te voy a meter Te voy a hacer Picado No puedo activar el botón Que injusticia social Si hay que usarlo después Lo usaremos Me dio Sabía que me iba a dar Le he dado a la piedra Por fortuna Pero ahora le dan a mí A mí Que soy el gran Adrián Te voy a partir la cara O no se abre La última caminata Y ahora ya veremos Qué pasa Vamos a ver Qué pasa A ver si puedo quitar A mis enemigos Del medio Para que no dejen Me dejen vivir Vale Estilo kamikaze 227 Ceremos turnos Tengo supuestamente Protección De esa piedra Me ayuda Levemente Ahora Me ha dado dos Y dos más Por un pixel No gano Es una murga No poder salirme Con la mía Sale la turba Carga Y la vista de héroe Solo Un problema Solo hay un problema Solo hay un problema No poder atacar No poder atacar Uno Dos Olé De milagro De milagro Hemos ganado Uff Como vuelve el alma Esto Y una pantalla Especial Volvamos Volvamos al menú principal No sin antes Curar al equipo Al máximo Volvamos Volveremos al menú principal Se supone que se ha guardado Y continuaremos en el siguiente episodio de la serie Donde tendremos la pantalla especial Ciao